En el partido de All-Star Celerity Basketball le hicimos la misma pregunta a tus artistas favoritos. Adivina quién mintió. ¿Quién es para ti el Michael Jordan de la música? Daddy Yankee. Tiny. Justin Kieler. Giovanni Basker. Wow, eso está difícil, pero Michael Jordan se retiró y tiene sus números. Daddy Yankee es el... Michael Jackson. Para mí el Michael Jordan de la música es Justin Bieber. ¿En cuál nos mentiste? La de Giovanni, la de Giovanni. En verdad yo pienso que hoy, hoy está rompiendo Bad Bunny, está rompiendo el número, canciones, yo soy super fan. So, para mí él es el que está liderando, es super evidente. Muy bien. Y by the way, soy fan de Giovanni Basker.